Y ahora viene Núñez, el pasillo de López Y para desear a vos y a todos tus compañeros Éxitos en lo que se viene Así de papá, te amo Te amo A ese equipo tan representativo del Uruguay Los vamos a estar alentando Disfruten de este campeonato Los queremos mucho Ahora en este preolímpico hay que dejar todo en la cancha Porque con la celeste en el pecho Siempre se puede Hola papá, bueno Ya acá decían lo mejor Vamos a estar apoyándolos Todos los partidos Vamos Uruguay Vamos Selección Se puede Bueno, espero que estés disfrutando este momento Sé que vestís esa camiseta con mucho amor Con mucho orgullo y respeto Así que tenés más que merecido estar en ese lugar Toda la familia te está alentando desde acá Nos estamos alentando a todos Les mandamos un beso grande Vamos Uruguay, vamos al 33, si se puede Hola Santi Quería desearte muchísima suerte En este desafío que vas a enfrentar vos y todos tus compañeros Lo único que quiero es que disfrutes Que disfrutes cuando el vasco que te divierta Que eso va a apuntar a los resultados Te quiero muchísimo gordo Y para todos sé que se puede Bueno, te queríamos mandar este mensajito Para recordarte Cuánto te amamos Y que yo sé cuánto amás ponerte la celeste Lo sé bien, así que quiero que disfrutes este torneo Un beso grande Un beso papá Y vamos Que se puede Un amor, tanto lo deseaste que se cumplió Ahora a romperla Todos confiamos en vos Te amo mucho, te mando un beso enorme Se puede Eli, te deseamos lo mejor en este torneo Vamos Uruguay, que se puede Que la temporada que has vuelto a disfrutar de tu pasión Del básquet Acabe de la mejor forma posible con tu hijo de tu selección Tu familia te extraña Y te quiere mucho Te mandamos un beso muy fuerte desde Madrid a Canadá Y recuerda Se puede Bueno Nani Quiero desearte lo mejor en este torneo Y decirte que sí Sí se puede A sacar la garra charrúa En estos tantos años de selección Te he visto dejar todo y más por Uruguay Siempre poniendo a la selección primero y por delante Y eso es algo que a mí me ha llenado de orgullo Y me sigue llenando de orgullo Así que una vez más a darlo todo Te deseamos mucha mucha suerte Y te mandamos un beso muy grande Te amamos Un Uruguay Un Uruguay Cario Uruguay Se puede Se puede Se puede Se puede Sí se puede Vamos que se puede Sí se puede Se puede Se puede Se puede un pecho Se puede Sí se puede Se puede Sí se puede Se puede 3 2 1 Uruguay 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 ¡Uruguay campeón! ¡Después de 50 años! ¡Estoy loco de la vida país! ¡No puedo bajar!